Seguramente usted lo recuerda perfectamente, se extinguieron los fideicomisos. Esta fue una disposición que tomó el gobierno federal a fin de tomar de ahí de los ahorritos para otros gastos que se tenían contemplados. Y bueno, esta situación ha llevado también a los gobiernos estatales a seguir la misma política. Un ejemplo de ello, pues es lo que se está haciendo en Veracruz con el acuario. ¿Se justifica? ¿Hubo malos manejos o es una medida de control mal aplicada? Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. Y a Eduardo Manzanares en esta ocasión. Bienvenido, señores. Hola, Magda. Qué gusto saludarte. Gracias. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. A ver, ya lo decía muy bien Magda poner el tema sobre la mesa, ¿sí? En octubre del 2020 fueron extinguidos, esa es la palabra técnica que usó el Senado, 109 fideicomisos porque el gobierno actual del presidente López Obrador señalaba que había falta de transparencia en el manejo de sus recursos, ¿sí? Nunca se mencionó, como en muchas cosas, nunca se mostraron pruebas de esto, sino simplemente el gobierno, bueno, pues destinó esos 135 mil millones de pesos que iban destinados a estos fideicomisos porque no había transparencia y el gobierno, bueno, asumió ese dinero. Entre ellos, tú recordarás, todos los fideicomisos del CONACYT a nivel nacional, de ahí la clara visión del desprecio al conocimiento y al avance tecnológico. Desaparecieron, por ejemplo, el Instituto de Ecología, tan necesario en lo que es precisamente cuestiones de medio ambiente. Este instituto que, pues así, investigación sobre, bueno, qué hacer para mantener una mejor, un mejor ambiente. El fideicomiso de cambio climático, mi querido Eduardo, importantísimo desde luego en estos tiempos donde se desprecia a las nuevas tecnologías, se desprecia también a las energías sustentables y se sigue favoreciendo la quema de combustible fósil. Entre otros también, aquel fondo del fideicomiso del fondo metropolitano, que era muy útil, y te lo platico porque aquí en Jalisco, en lo que es el área metropolitana de Guadalajara, que está integrada por lo menos con seis municipios, era importante ese fondo que atendía necesidades metropolitanas. También lo pelaron. Sí, el Fondo para Protección de Periodistas y Líderes de Derechos Humanos. A ver, Eduardo, así están las cosas en esta administración. Tenemos ya, si no me equivoco, 11 o 9. Ya me confundí con los que reconoce el gobierno en este sentido. Entre los que sí son para el gobierno y los que no son, no dejan de ser seres humanos. Desde luego. 11, 9, 1, no dejan de ser seres humanos, que es lo que a mí me preocupa. Y mira, en relación a esto del fideicomiso, hay que aclarar algo desde mi punto de vista. Una, no estamos en contra del ataque a la corrupción. Lo único que estamos es que, vaya, si se acusa de corrupción, lo mínimo que pueden hacer las autoridades es demostrar la corrupción, sobre todo para extinguir este tipo de fideicomisos tan importantes para el desarrollo del conocimiento científico, para la seguridad, vaya, para todo lo que fueron creados estos fideicomisos. Entonces, a la postre y a la fecha, yo sigo esperando esa promesa del Ejecutivo Federal en el que en unos días se iban a presentar las pruebas de la corrupción en los fideicomisos. Pero, ojo, Raúl, era corrupción de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, porque no lo hizo en los primeros seis meses de su administración. No, octubre del 2020. O sea, fue en octubre del 2020, ya avanzada su administración con personas de su administración a cargo de esos fideicomisos en los que, en teoría, había corrupción y no la hay. Y llama mucho la atención, aquí en Veracruz, Raúl, el Acuario de Veracruz, 30 años funcionando este fideicomiso, más de 25 millones de personas, el acuario más importante de América Latina, el único en México certificado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios en Latinoamérica. Y de repente se le ocurre al gobernador, se le ocurre al procurador del medio ambiente estatal acusar tráfico de especies sin mostrar una sola prueba para extinguir el fideicomiso que previamente se les había autorizado mantener. Es decir, cuando el gobierno federal extingue los fideicomisos, posteriormente, unos meses después, se publica en la Gaceta del Estado la extinción de los fideicomisos estatales. Sin embargo, el Consejo Técnico del Acuario de Veracruz manda un escrito al gobierno solicitando que se mantenga este fideicomiso demostrando sus buenos manejos a lo largo de aquel entonces de 28, 29 años. Y el gobierno lo autoriza. El gobierno autoriza la permanencia de este fideicomiso hasta apenas el 16 de mayo de este año, que publica en la noche el gobierno del Estado, un poco después de las 10 y media de la noche, publica este decreto por el cual se extingue el fideicomiso del acuario de Veracruz, le cambian el nombre, le ponen Aquarium, y ponen al procurador del medio ambiente estatal, a esa persona que acusó de tráfico de especies sin demostrarlo, como representante legal del acuario y como manejador del mismo fideicomiso. ¿Por qué no tengo la menor idea más que desde mi punto de vista, y lo digo y lo reitero y lo estoy diciendo yo, 100 millones de pesos y un poco más en este fideicomiso que formó parte o forma parte ya de las arcas del gobierno del Estado? A ver, a ver, a ver, a ver, explícame un poco más sobre este tema, Eduardo. A ver, me parece que se está siguiendo la misma estrategia que sucedió con los fideicomisos a nivel federal. O sea, simplemente se dijo que había corrupción y que había falta de transparencia, que hasta el momento no se ha demostrado en los 109 fideicomisos, incluyendo el Fondem, famosísimo, por todo lo que significa este Fondo Nacional para atender desastres naturales. Pero, a ver, concentrándonos en este tema del fideicomiso del acuario de Veracruz. Un acuario, por cierto, quien ha ido a Veracruz y no ha ido al acuario, es que no conoce bien Veracruz, pero es uno de los acuarios más bonitos, para mi gusto, que tiene el país. En ese acuario, ¿cómo funcionaba? ¿De dónde venían los recursos? ¿Cómo operaba? Y, desde luego, entiendo que el mismo gobierno del Estado de Veracruz tenía un asiento, dos o tres o no sé cuántos, en este fideicomiso, Eduardo. Así es. El fideicomiso se creó en 1992, Raúl. Y, bueno, quien lo firma, a final de cuentas, es el gobierno del Estado de Veracruz. Pero se crea un patronato para que lo administre. Es decir, si el fideicomiso, como todos los fideicomisos que se firman en el tema de la administración pública, ya sea federal o estatal, está el gobierno del Estado adentro, desde 1992, y se formó un comité técnico en el cual tenía participación activa el gobierno del Estado, la administración pública estatal y también la iniciativa privada. Los presidentes de los patronatos son empresarios reconocidos de la entidad veracruzana, de aquí de Veracruz, que están viviendo y han vivido toda su vida en Veracruz. Y son los que han administrado este patronato, que es el que aporta los recursos. ...exactamente cómo se administran estos fideicomisos, con participación del sector privado, con participación, desde luego, del mismo gobierno, aunque entiendo que en el caso concreto del acuario de Veracruz no había una aportación directa del gobierno del Estado de Veracruz, pero sí participaba, desde luego, en este comité técnico. Y aquí lo que llama la atención es que el actual gobernador de Veracruz, de Manado, de Morena, Cuitláhuac García, se sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Dan un manotazo a este fideicomiso. Sí, se busca un pretexto, luego de que un manatí murió en este acuario, esta procuraduría hace la denuncia de que hubo un mal manejo en el tema de los manatís, o del manatí que de alguna forma murió. Y esa es la justificación para simplemente dar el manotazo y quedarse bajo la administración del gobierno del Estado. ¿Qué enseñanza tenemos y qué experiencia tenemos? Que lamentablemente las empresas o los fideicomisos que se convierten en estatales, pues lamentablemente los gobiernos no son los que administran mejor las cosas. Y es donde se han dado grandes desfalcos, donde se han dado también grandes fraudes y desde luego un manejo muy discrecional de los recursos que se pueden obtener. Te preguntaba, Eduardo, ¿el gobierno del Estado de Veracruz aportaba recursos? No aportaba. Bien. Ni un centavo. Ni un centavo. Ni un centavo aportaba. Y lo que producía el acuario, tanto de entradas, que generaba publicidad, ¿a dónde se iba ese dinero? Al mismo fideicomiso y cada año el acuario pues tenía la presentación de sus resultados financieros. Raúl, e incluso el propio gobierno del Estado al día de ayer, bueno, pues aceptaban haber recibido ya de este fideicomiso 110 millones de pesos. Menos. Entonces, eso demuestra que el acuario estaba, desde mi punto de vista, bien administrado. O sea, claro. ¿Cómo justifica 110 millones de pesos en un fideicomiso? Pues a través de esto. Pero no nada más es el acuario como tal a través de las visitas, a través de esta función educativa y cultural que tenía el acuario de Veracruz, sino también en el mantener las especies en vías de extinción, Raúl. Entonces, en la investigación de la vida marina, de la conservación de la flora y la fauna, por eso el permiso y la certificación por parte de la Semarnat y por parte de organismos internacionales para que pudiera funcionar adecuadamente este fideicomiso. Y algo con lo que yo me quedo y lo he insistido mucho aquí en el noticiero local es la certificación le pertenecía a la asociación civil que se formó como parte del fideicomiso. No para el acuario, es decir, en estos momentos el acuario está operando sí con el personal, pero no con las certificaciones. Bueno, se puede decir que se repite la historia. Sí, parece que hay problemas de visión respecto al tema de los fideicomisos. Se presumen malos manejos, se presumen falta de transparencia en el manejo de los recursos, pero parece que a fin de cuentas lo que en realidad se busca es quedarse con el dinero seguir centralizando las decisiones como pasó con todos estos 135 mil millones de pesos de los 109 fideicomisos y en el caso del estado de Veracruz bueno, pareciera que este manotazo del gobierno pues tiene exactamente el mismo fin. Hay 100 millones que ya por lo pronto ya administra el gobierno del estado. Vamos a ver, a ver en qué acaba esta historia. A ver, en qué acaba yo solo espero que le den el mantenimiento adecuado porque ahora los inmuebles que le pertenecen al gobierno del estado que están aquí en el área conurbada Veracruz en Boca del Río están en deplorables condiciones, Raúl. Yo espero que esto no suceda con el acuario de Veracruz. Sería lamentable. Gracias, Eduardo, por tus comentarios y el análisis.